Bienvenidos a END Noticias. En nacional, el subgrupo de vulcanólogos analiza los gases emanados por el volcán Concepción. El INETER informó que se realiza la investigación luego de que el fin de semana pasado se registrara un aumento de la actividad sísmica. Se realizó el lanzamiento de una campaña que busca mejorar el sistema educativo en Nicaragua. Se realizarán foros, carnavales y caminatas para analizar la situación actual del país y las medidas que se deben tomar. En deportes, el Real Madrid entregó la Copa de la Liga de Campeones al gobernador de Berlín. Pidieron que se cuide bien el trofeo, ya que el club merengue quiere volver a verlo al final del torneo. En internacionales, un turista grabó el momento en que inició el terremoto en Nepal. Un sitio web de Turquía publicó las imágenes que capta el fuerte movimiento en la plaza de Bazantapur, en Katmandú. Y en fama, Kim Kardashian aprobó el cambio de sexo de su padrastro. La estrella de reality aseguró en una entrevista que está contenta que Bruce Jenner esté viviendo su vida de la forma que quiera vivirla. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.